Al vuelo llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lat Pedro Castillo llega al final de este 2021, su primer año de gobierno más sumido que nunca en las contradicciones, desbarajustes, improvisaciones, pequeñeces, corruptelas y absurdos que lo han marcado desde que asumió el cargo este 28 de julio. Como se sabe, las reuniones que la prensa ha denunciado entre el presidente, la lobista Carelim López, el presidente de Petro Perú Hugo Chávez y el empresario de biodiesel Samir Abudaye animaron a la fiscalía a presentarse en palacio de gobierno para registrar a la Secretaría General lo que a decir del parte fiscal no pudo ocurrir por la negativa expresa del propio Castillo. Castillo no estaba obligado a permitir que interviniera la Secretaría General de Palacio porque los fiscales no venían acompañados por una orden de registro. Pero con esta negativa, el presidente vuelve a dar muestras de una actitud opaca. Poco afecta a la transparencia que se exige de alguien en su cargo, sobre todo en medio de la tormenta de acusaciones que viene enfrentando. Esto, por supuesto, aumenta las sospechas, pues hace pensar que el presidente tiene algo que esconder. Y de nada ayuda el teatro que montó el día de hoy cuando caminó por la avenida Bancai hasta la Fiscalía de la Nación para presentarse en persona a pedirle a Zoraida Ábalos, fiscal de la Nación, que reprograme la diligencia manifestando que pondría su información financiera a disposición de la justicia, como si los actos de corrupción se hicieran por transferencia bancaria. Por si esto no fuera suficiente, el desbarajuste del gobierno alcanza al Ministerio de Educación, que acaba de ser descabezado por el Congreso. Hace aproximadamente una hora, donde se aprobó la censura al ministro Gallardo, un personaje muy cuestionado por su poca defensa de la reforma educativa, su complicidad en los ataques contra la SUNEDU, la participación de su entorno en la sustracción de la evaluación magisterial y sus recientes declaraciones contra Patria Roja, que demostraron que su principal preocupación es la lucha sindical que sostiene en el SUTEP con el FENATE y no la educación de los niños y los jóvenes peruanos. Que Castillo termine este año en Palacio de Gobierno es una pequeña victoria, porque los vaticinios de muchos, confirmados por su desastroso desempeño en la presidencia, anticipaban que ni siquiera llegaría al 2022. Para extender su periodo e incluso ofrecer una presidencia aceptable, no digamos buena, Castillo tendría que cambiar muchísimo, tanto que resulta impensable la verdad que esto ocurra, lo que augura unos meses venideros llenos de crisis y acusaciones, como los que estamos atestiguando, que han debilitado de una manera pasmosa la presidencia de nuestro país. ¡Vaya, vaya! ¿Qué tal la entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la televisión web más hot de Latinoamérica, apasionante.pe Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lar y encarta tus sueños. Yachai.lar, tu tienda online hoy. ¡Búntale! ¡Búntale! Si te da Olha... ¡Búntale!